En junio de 1987, por decisión de la máxima dirección del país, surge un sistema destinado a la búsqueda de la sostenibilidad socioeconómica de las regiones montañosas cubanas, mejorar la calidad de vida y confort de sus habitantes con carácter integral y en armonía con el medio ambiente. El mismo se denomina Plan Turquino, abarca 11 provincias y 54 municipios en el territorio nacional. Uno de ellos es el Guantanamero y Mías, donde las estrategias de desarrollo local se encaminan a cumplir esos objetivos. Pudiéramos hablar de los logros en la educación, porque también en todas nuestras comunidades serranas contamos con escuelas, con consultorios médicos con muy buena calidad y confort, con la cultura, el deporte, porque también están radicados aquí profesores, tanto promotores culturales como del deporte y la sala de televisión también son unas conquistas que benefician a nuestras comunidades del Plan Turquino. El cambio de matriz energética también está presente. Una muestra de ello lo estamos viendo en esta propia comunidad, con la instalación de paneles fotovoltaicos que sin lugar a dudas mejoran la calidad de vida de nuestras poblaciones serranas. No cabe duda que el Plan Turquino en Guantanamo a 36 años de constituido es fórmula eficaz para mejorar el mejoramiento del entorno en las serranías. Mejías Osorio, Canal Cubano de Noticias.